que pikachu ha estado en la batalla de pichincha dice según borderas qué pasa pues de que nos le estamos fumando en este camino van a decir que goku fundó quito amigos cómo están buenos días hoy me encuentro acá en el boulevard de la plaza 24 de mayo y qué es que vengo a hacer acá yo en el boulevard de la plaza 24 de mayo hay un mural de pikachu que últimamente bueno recientemente en esta semana ha sido criticado y se está volviendo tendencia en las redes sociales vaya por las críticas que ha tenido no todo esto es el casco colonial de quito es el centro histórico y nada gente hoy estamos acá listos y dispuestos para grabar este reconocido o este criticado mural así que lo conocen como pikachu y bueno vamos a ver ustedes qué opinan también de este increíble o criticado mural bienvenidos gente y claro hoy hablaremos acerca del mural del bicentenario de la batalla de pichincha que lleva la imagen de pikachu y que provocó críticas y burlas y por supuesto el municipio de quito se pronunció el instituto metropolitano de patrimonio explicó que la obra no representa ni ha sido inspirada en la gesta de 1822 el artista español o cuda san miguel pintó el mural que es parte de las celebraciones por el bicentenario de la batalla de pichincha la obra fue develada con la presencia del alcalde de quito santiago guarderas las redes sociales convirtieron en tendencia a un mural que fue develado en quito la mañana del lunes con motivo de las celebraciones por el bicentenario de la batalla de pichincha que organiza el municipio de quito la obra está ubicada en el boulevard de la plaza 24 de mayo en el centro histórico y se distingue porque entre las imágenes de bordeadora resaltan la figura de un pikachu en forma de sombrero personaje protagonista de la serie de anime pokemon la pintura es parte del proyecto caminarte impulsado por el municipio para recuperar el patrimonio urbano a través de una serie de murales recordemos que la obra fue una donación de la embajada de españa en ecuador y fue presentada en un evento que contó con la participación del alcalde de quito santiago guarderas autoridades municipales concejales y representantes de la embajada entre otros varios usuarios de las redes sociales reaccionaron con críticas y burlas por la imagen del personaje de pokemon que hace un pikachu en un mural del bicentenario era la pregunta recurrente en las publicaciones de los internautas ahora mis queridos amigos veamos lo que opina el público recuerda dejar tu comentario acerca de este mural no olvides compartir nuestro vídeo suscribirte a nuestro canal activando esa campanita de notificaciones para que siempre te lleguen nuestros vídeos bueno aquí estoy en avenida morales que es este es la el paseo de la 24 de mayo por eso se lo conoce como el bulevar de la 24 de mayo y esta amigos es la benalcázar no hay sound by un pc y bueno estoy acercándome hacia este lugar no me está este mural ya podemos ver la seguridad de la bpc por allá bueno por acá hay personas que han estado libando y están ahí dormidas y bueno tenemos que subir estas escaleritas que están acá no gente tenemos que subir esto y ya vamos llegando de aquí se ve el mural amigos acá se ve el famoso mural hay mucha gente por acá también y bueno que les cuento ahí está este es el famoso mural amigos que está acá en el bulevar de la 24 de mayo y bueno y se distingue por que entre las imágenes bordada resalta la figura de pikachu en forma de sombrero personaje protagonista de la serie de anime como les digo de pokemon hola perrito hola él ha venido también a ver esto bueno amigos como ustedes lo ven como como ven que está este mural acá no como ustedes creen que está bien a ver les hago una pregunta creen que está bien la representación que tenga que ver con la batalla de pichincha como lo ven ustedes quiero que comenten y es que vemos así si vemos a ver vamos a hacer unas tomas bien chévere vamos a hacer así para que vayan viendo bien no como lo ven ahí les puse incluso una una toma ampliada para que pues puedan observar todo este lugar este lugar conocido como el mural de pikachu ahora acá en el bulevar como les digo esto es de la plaza 24 de mayo esta es la plaza no entonces estuve hasta allá hasta san roque y baja directo lo que es la ronda y todo el centro histórico allá vemos como les digo el panecillo y bueno amigos y esto opinó el público acerca del mural amigo como está bueno nos encontramos aquí frente a este mural usted qué opina acerca de este mural pintado por un español bueno es un mural que tiene muchos muchos sentidos pero más se ve ahí dos mujeres indígenas y la cara de una mujer creo que de la batalla no tiene ningún sentido a mi parecer que debería haberse pintado en vez de este pikachu a su opinión a los próceres ya a los que lucharon por ahí verdad era que haga algo por la batalla de pichincha exacto que le han puesto al pikachu ahí que significa que opina usted acerca de eso o sea no pues está mal hecho y que ha escuchado en redes usted todito estamos en contra para su parecer que hubiera estado representado en este mural al mariscal sucre ya el que luchó ahí arriba como le ve a usted este mural no es lo mismo una negra en pelota que pelotas negras claro verdad entiendes ya no mas que el alcalde se hace poner ahí en calzoncillo para su opinión que hubieran pintado ahí que si yo como ecuatoriano algún prócer que luchó ahí verdad por ejemplo mariscal sucre mariscal sucre y que quieren otro aunque sea micelena póngale coménteme cual es su opinión o que ha escuchado usted en redes sociales acerca del mundo usted cree que tiene que ver algo con la batalla de pichincha pues para nada eh ya lo analicé en fotografía ahora lo vengo a analizar en en vivo y en directo eh inclusive hasta la las las tres personas los tres indígenas no son de la del momento de la fecha ya y con el pretexto de que es una donación de la embajada de españa de un pintor eh lo debemos aceptar está equivocado del alcalde claro porque no porque se ha regalado tenemos que recibir cualquier tontera esto es una ridiculez eh una falta de respeto al bicentenario eh estamos por cumplir doscientos años de la batalla de pichincha no hola hola amigos cómo están admirando la obra de acá no qué les parece usted coménteme sí pero yo creo que qué significa esto ahí vemos a un pikachu de una serie animada yo de mi parte o sea está mal o sea porque ahí están indígenas todo eso exacto pero que no son de la época también claro no son esos de hace años así como el vestimiento mismo pero aquí pikachu que tienes que ver si es de los niños o sea está mal cuéntanos qué te pareció a ti este mural pues me parece lúdico me parece que juega un poco con esto de la cultura pop masiva eh creo que no conozco todas las referencias del artista pero entiendo que los funderos son eh también producto de mujeres indígenas aquí y añadir ese elemento de pikachu me parece que también te habla de que las comunidades indígenas también están conectadas con los con los símbolos globales eh me lleve la sorpresa que es enorme creí que era más pequeño por eso creo que puede como a la gente le puede como que interpretar otras cosas pero crees tú que eh debió haberse pintado un eh algo más representativo de la batalla de pichincha o a tu parecer lo ves algo global y es que esté bien yo creo que por la fecha ajá sí porque son 200 años de la batalla de pichincha pero yo personalmente estoy cansado de ver representaciones muy tradicionales ya y esto me parece que es algo nuevo y además como también ya no toca el tema bélico sino toca ahí un tema más de la cultura creo global y local por eso sí no lo veo mal ¿Qué le parece a usted eh? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Es una obra de arte hermosa o sea aquí está sintetizado toda la diversidad de nuestras etnias eh los colores son maravillosos y pienso que es una obra bien concebida por el por el autor porque eso es lo que nosotros vivimos ahora o sea una sociedad diversa una sociedad que quiere rescatar lo ancestral lo típico lo folclórico nuestro pero además también es la alienación lo que pienso que el puso porque ahora es una época con el aumento de la tecnología con lo del uso de las plataformas digitales y también es toda esta situación de los dibujos animados de los personajes o sea al ponerle en el corro de él de la figura masculina que está ahí o sea está un significado de de que eso es lo que realmente vive la sociedad actual que tal brother como está acá está con el buen charlie charlie muchachos aventuras no charlie aventuras acá está mi colega también bueno y charlie ahorita que estoy haciendo las preguntas cuéntame bueno estamos viendo el mural que está acá de en representación a la batalla de pichincha pero hermano que que opinas tú de eso a ver cuéntame cuéntamelo todo verás verás ha habido ha habido bastante polémica que has escuchado tú chútica de todo no los memes sobre todo no ya los memes están súper interesantes que le hacen hacen como el pikachu con simón bolívar con jose calderón chico es una bestialidad están en contra y ya ven y otros que están a favor no ya pero bueno ya depende de cada cada persona que comenten aparte de acá abajo que les parece el famoso mural de pikachu bueno amigos verán como todos no están así como en desacuerdo la gran parte si lo está hay personas que obviamente tienen un criterio más abierto más amplio y lo analizan de esta forma como lo dijo el caballero que lo ve algo ya no monótono ya no tradicional sino que rompe un poco los esquemas por así decirlo y lo ve un poco más y lo ve como un poco más global bueno en cuanto a las personas que he preguntado la mayor parte me ha dicho que está en desacuerdo con este mural que está pintado acá entendemos que claro es una donación no pero bajo ese concepto muchas personas están en desacuerdo que no tiene nada que ver con lo que es la batalla de pichincha y bueno amigos ya lo dejamos como les digo a su criterio personal ustedes déjenlo saber en los comentarios qué opinan de esta pintura de este mural que está aquí en la plaza 24 de mayo y que pues se pintó en honor a la batalla de pichincha así que eso es mis amigos de acá desde la plaza bulevar 24 de mayo estamos documentando este icónico y criticado mural en representación como les digo a la batalla de pichincha hey así nomás están las cosas por este lado gente así nomás está la situación miren que hay personas que vienen se toman fotos, toman fotos graban videos como el señor de acá atrás también y bueno yo voy a quedarme mirando un poquito más este lugar si quieren ustedes conocerlo si quieren venir a verlo esto es la plaza 24 de mayo esto es en el centro histórico pueden venir si vienen en el corredor pueden quedarse en San Roque y bajar rectos no queda mucho allá está el puente de San Roque si vienen por la 5 de junio se quedan en la partecita de acá abajo igual la calle se llama 5 de junio creo si pero esta es la plaza 24 de mayo así que eso amigos vamos a ver vamos a ver bien amigos estamos acá ya listos para despedir nuestro video hemos conocido las opiniones de las personas de este lugar nos han dicho que opinión tienen sobre este mural algunos no lo ven para nada mal incluso dicen que está bien que pues este se picachó ahí en representación del año y todo eso de un pensamiento más abierto más global muchos sí que están en desacuerdo que no tienen nada que ver con la batalla de Pichincha que nos representa acá a los ecuatorianos critica mucho al alcalde también por esto bueno amigos este mundo es así ¿no? y este video estamos despidiéndolo así recuerden que si les gustó este video por favor chicos un like no sería nada malo compártanlo con sus amigos suscríbanse a los nuevos que están viendo este video hay mucho contenido en mi canal activen la campanita para que siempre les lleguen los videos y bueno como les digo siempre recuerda esto que tus sueños sean más grandes que tus miedos un beso con extremos seguros hasta pronto